hola hola cómo están pues aquí estoy de nuevo con otro vídeo más en esta ocasión vengo con mis vídeos con mis vídeos con mis productos de el mes de abril mis productos favoritos y pues en el mes de marzo no subí vídeo porque la verdad este yo soy de las personas como que si algo me gusta este pues lo uso y lo uso y lo uso mucho entonces pues no tengo así como que cositas nuevas como para estarles mostrando cada mes y pues de ser así pues se nos estaría mostrando pero pues en el mes pasado no en el mes de marzo pues no fue el caso así es que les estaré mostrando este las cositas que me gustaron del mes pasado y una que otra que me gustó en el mes de marzo pero pues este no se las mostré porque pues eran como que una o dos cositas y no tenía caso pues hacerles un vídeo no y pues nada este espero que sea de su agrado y si les interesa ver las invito a que se queden viendo bueno pues en este caso voy a empezar este así mostrándoles las cositas sin algún orden especial las tengo todas en esta cajita y se las voy a ir mostrando nada más así para este no este y este pues bueno la primera cosita de las que le quiero hablar es esta base de milani yo ya les hice un vídeo hablándoles de esta base así es que si les interesa saber qué opino de ella y así en ese vídeo se se los digo este y pues si este lo que me gusta mucho de esta base es que es cobertura completa de media completa la puedes reconstruir y no se mira tan cargada y aparte la razón también que me gustó fue que cuando yo uso esta base pues dice que la puedes usar como corrector así es que si yo esté la estoy utilizando y por algo mis ojeras no están muy cubiertas nada más pongo como que un poquitito más en esa área de las ojeras y me las cubre muy bien y pues así ya me ahorro como que el paso de corrector y pues si esta fue mi primera cosa que me gustó otra de las cosas que me gustó en el mes pasado fue este rubor de la marca de wet and wild que no sé si se va a poder ver ahí el nombre pero es este de los tipo hombre de esos que trae como degradado este es el 315 ve de todas maneras ya saben que yo siempre les dejo el nombre de los productos y demás ahí en la cajita de información por si les interesa este saber y comprar después algo así es como se ve y como les digo esto de estos rubores que está como un poquito más fuerte arriba luego se va degradando hasta llegar un poquito más claro y lo que me gustó en especial de este tono es que este pues es un color así como que muy como decirlo como que muy saludable no voy a ver si se mira aquí así es como se ve yo lo uso mezclado tienes la opción de que puedes usar como que el tono más clarito como iluminador si tú quieres o el tono este más oscuro solo como rubor a mí me gusta mezclarlo porque al tiempo que yo lo mezclo siento como que me ahorro el paso también del iluminador y siento que se mira muy bien muy bonito el color este así mezclado y pues si es este este fue mi rubor favorito del mes pasado otra cosita más que fue mi favorito fue es esta máscara de pestañas que no no sé si van a poder ver el nombre porque la luz no creo que me deje pero si es esta máscara es de la marca l'oreal no se mira bien el nombre porque pues es como tipo espejito pero es como la polonia es algo así y es esta que se mira así como otra y esa prueba de agua a mí me gustó mucho porque tiene el cepillito este como que de esta forma y me ayuda como que llegar a las pestañas muy bien tiene ese cepillito largo y sobre todo me gusta de que no me baja las pestañas y me las deja este con un poquito de volumen y paraditas me dura muy bien y este me gustó mucho este mes quise comprar la otra máscara de la que yo uso pero pues la verdad es que tengo varias ahí en el cajón así que dije bueno pues voy a probar una este diferente y probé esta y me gustó la verdad mucho y pues por esa razón no he comprado la otra pero este está más que no nomás porque la tenía ahí sino porque de verdad hace lo que lo que les digo por eso me gustó y pues si esta se volvió mi favorita el mes pasado y otra máscara de pestañas que me gustó también mucho es de la marca de rimel london que es la lash acelerator así es como se ve y esto me gustó mucho para las pestañas de aquí de abajo porque tiene el cepillito así como que muy fácil para aplicar este aquí abajo y sobre todo aparte de que es fácil de aplicar me gusta como me las dejan me las deja así como que negritas bien peinaditas no sé me gusta mucho para las pestañas de abajo como les digo es esta y que más que más otra cosita más que me gustó mucho fue este corrector de la marca maybelline este es el super state very skin y este este lo probé porque como les había dicho en un vídeo anterior el de fit me ya se me estaba terminando así es que quería probar algo diferente y la verdad que me dio gusto probar este corrector porque la verdad me gustó muchísimo todavía estoy indecisa entre cual me gusta más y el de fit me o este pero casi este estoy así como que me está gustando un poquito más este pero la razón es porque como les digo yo tengo problemas aquí en el área de los ojos siendo que en este en esta como que pliegue de aquí y luego luego si yo me pongo corrector se me hace el pliegue bien marcado y la verdad es como difícil encontrar un corrector que no me haga eso hasta la fecha no encontrado ninguno si encontrado que uno que me haga menos pero no encontrado ninguno que no me lo haga y este pues si este me gusta mucho pero la razón son de las que le digo que no estoy muy segura de si me gusta más que el fit me o no es porque yo este estoy utilizando otra cosa que ahorita se las voy a enseñar que también es mi favorito es porque yo para sellar este corrector estoy utilizando estos polvitos que ya se los había mostrado antes en otro vídeo y son los de maybelline los este master fix estos me están gustando mucho pensé que no me iban a gustar porque no sé sentí como que era poco producto y no sé de eso de que a veces compras algo pero dices no no creo que funcione pero resulta que sí este si me gustaron mucho como les digo me gusta mucho porque lo uso lo sé para sellar este mi corrector lo estoy usando para sellar el corrector y me gusta que no se mira ese pliegue tan marcado y también lo estoy utilizando un poquito para el rostro y no saben a pesar de que se me hace que es poquito producto comparado con el de cote que está aquí déjense lo muestro así es como se ve entonces este como les digo trae una super cantidad y este trae muy poquito y este cuesta como siete dólares y este nueve dólares si no me equivoco y pues fuera de eso del precio me gustó mucho porque el polvo no sé si les puedo explicar si les voy a poder explicar pero el polvo se mira algo así es súper súper finito y lo que me gusta un poquito más de este que el de coty es que éste no tiene olor a nada el de coty si tiene un olor así como que un poquito fuerte eso es lo único que para las personas que no les gusta como que los colores no les va a gustar este no tiene ningún olor y aparte de eso la textura es como súper súper finita o sea tú te la pones y es de cuenta como si no te estuvieras poniendo nada porque te lo pones y te deja mate te sella tu maquillaje pero no sientes polvo no sientes nada te deja una textura o un acabado súper suavecito y el de coty también hace lo mismo pero como les digo este tiene un olor como que un poquito más fuerte porque si se alcanza a sentir así como que tú te pones el polvo y se siente como que aunque ya lo barristas con la brocha puedes sentir como que hay algo poquito ahí y este tú te lo pones y al tiempo de que si tú le tocaras se siente como sedosito como no sé cómo explicarlo pero me gustó la verdad me gustó muchísimo y nada más por eso pues ahí sí como que si se me llegara a terminar que lo dudo porque si trae bastante cantidad pero este bueno como les digo si se me llegara a acabar yo pienso que si lo compraría me gustó muchísimo y el de coty también pero este como les digo es la única diferencia que el de coty tiene un poquito de aroma pero pues este es igual de bueno y otra cosita que me gustó también mucho es esta sombrita de la marca de Wet n Wild no sé si lo van a poder ver es esta y se mira así el nombre no se lo va a mirar pero es el c 251 a brullet y esta sombrita yo la uso para iluminar el hueso de mi ceja pero el mes pasado la he estado usando para aplicarlo en todo el párpado de mi ojo y ya nada más pongo un color ya sea azul, rosita o cualquier color fuerte en la punta aquí en el centro de mi lagrimal y acá en la esquinita de mi ojo y eso es todo no es así como que me hago la gran cosa nada más pongo un poquito de esta sombra en todo mi párpado y como les digo pongo un poquito de color y ya con eso este tengo mi ojo maquillado así listo como yo lo quiero y por esa razón me estaba gustando como pueden ver ya estoy casi tocando ahí este fondo pero este es muy buena y sobre todo cuesta como 99 centavos es como mate y como les digo es muy muy bonita para el arco de la para el hueso de la ceja pero este pues más que nada yo lo he estado utilizando pues para eso que les digo para todo este párpado de mi ojo este otra cosita es son estas brochas de la marca de ELF este estas las acabo de agarrar no hace mucho y este me han estado gustando mucho la verdad a mi las brochas de ELF me gustan mucho porque son este económicas ahí disculpen que están sucias pero las acabo de utilizar para maquillarme y pues como les digo estas brochitas de ELF a mi me han estado gustando mucho porque son súper económicas son bonitas son prácticas son de pelo súper suavecito y a mi al menos en estas no se me ha caído ningún cabellito nada de pelitos volando ni nada y este creo que estas cuestan 6 dólares si no me equivoco de 3 a 6 y este se me hacen súper buenas el único pero que les que les miro a estas brochas es que no sé este si ustedes ya sabían o así pero las brochas que estaba sacando ELF antes tienen el nombre ahí que también lo creo que enfoque porque no sé que tiene la cámara hoy tienen el nombre ahí y esta es una brocha pues ya de las que antes y este de hecho yo les pongo así como que poquito esmalte para que no se les llegue a borrar el nombre y así ya si alguna vez alguien me pregunta que brocha es pues voy a poderles decir pero estas no lo traen estas nada más traen de la marca de ELF así es que si alguien me pregunta como que brocha es en si ahorita pues no les sabría decir muy bien porque pues no tienen el nombre y este pues si sería como meterte a la página y más o menos mirar y pues a ver si le atinas porque también en la página ya ven que a veces no se mira muy bien este los productos puede ser que esta y esta se parezcan a la hora de verlas ahí en la página así es que pues es lo único que no me gustó pero fuera de eso les digo están súper bien son bonitas, económicas y hacen bien su trabajo otra cosita es este también de la marca ELF que ya se le borró el nombre la verdad les debo el nombre se los voy a dejar aquí este también anotado es como que un borrador o un lapicito así ya está todo este todo sucio pero es como que un marcador con una puntita como de fieltro y tiene este como que desmaquillante entonces a la hora de hacerte tu delineador si por algo no te quedó muy bien esto te ayuda como que a borrar los errores o así incluso yo lo utilizo a veces que me estoy haciendo las sombras y se me llega a pasar tantito de sombra de ojos y quiero que quede así como parejo o se me olvidó ponerme la cinta nada más le hago así y ya queda es súper práctico y súper bueno este sí lo recomiendo como para las personas que nos equivocamos mucho a la hora de hacer la línea este es muy bueno se los recomiendo este también cuesta como 2 o 3 dólares no es muy caro y es súper bueno y ya por último no mentiras este otra cosita más vienen siendo estos estos labiales en líquidos son este dos marcas una es de NYX y la otra es de Jordana que en sí este no es tanto los colores los que les quiero mostrar sino más bien las marcas y pues sí este estos son este dos labiales que les quiero mostrar como les digo no es tanto el color sino el este no el color sino las la línea de las marcas lo que me gusta los dos son labiales líquidos los dos son terminados mate pero este el acabado o más bien la sensación de cada uno es de los que les quiero hablar el de el de NYX es así como que Camila por favor el de NYX es así como que déjenles pongo primero yo aquí ya traigo un poquito de polvo que me había puesto antes a ver si les puedo mostrar el de NYX es como que un acabado más como cremosito es mate pero en tus labios se siente como cremosito y el de Jordana también es mate pero este seca los puse como que muy juntitos el de Jordana y este es el de NYX y pues no sé si van a ustedes a poder apreciar pero el de Jordana es así como como les digo los dos son mates pero este cuando se lo pones tarda un poquito más en secarse y aparte de eso es como un terminado cremoso tú te lo pones y pareciera como que fuera un labial este en barra y este tú te lo pones y este si seca completamente este queda como pues seco seco pero lo que me gusta de los dos es que a pesar de que son colores muy bonitos y el terminado este es mate lo que me gusta es que cuando tú te lo pones en los labios no se siente reseco no sé si les ha pasado que a veces ustedes se ponen un labial líquido y al paso de las horas ya siempre los labios así como que todos resecos todos partidos con esos no pasa eso es lo que me gusta y aparte de que tienen los dos unos colores súper bonitos y también lo que me gusta este no lo he tratado así mucho pero este el de Jordana el otro día me lo puse y no les miento como 10 horas lo truje como 10 horas lo traje en la boca y me duró súper bien nada más este sí empecé a notar que ya cuando me lo iba a quitar aquí en el centro de la boca así como que se empezó como que a agrietar o despintar pero me duró muchísimo y este como les digo no sé si pueden apreciar ahí ya se está como que secando y como les digo duran mucho el de Jordana cuando se seca si tú lo tocas así con tus dedos tus labios no se traspasa tanto el de NYX sí el de NYX como es como un terminado cremoso como les digo como forma de labial ese sí se mira así como que lo tocas y pues si te va a manchar pero el de Jordana no pero como les digo más que nada me gusta el acabado de que no se sienten los labios resecos y de que tienen colores súper súper bonitos así es que si miran alguno de estos colores alguno este alguno de estos labiales líquidos que les guste en cualquier color se los súper recomiendo están súper padres y creo que este cuesta como $6.99 y este $4.99 y este creo que traen casi lo mismo aunque en el botacito pues se mira como si este trajera más pero creo que este trae como 0.3 este 0.13 unza si este trae 11 0.11 y pues les digo es para mí estos labiales me han estado súper súper encantando y ya por último ahora sí les quería enseñar esta agua que es el agua micelar de Garnier esta agüita a mí me tiene súper encantada porque como les digo yo uso máscara de pestañas a clave de agua porque tengo las pestañas miláceas así es que a la hora de retirarlo yo antes sí le batallaba mucho porque al tiempo de quitarme la máscara de pestañas como que me llevaba una que otra y con este desmaquillante aparte de que no me tumba las pestañas me lo quita súper rápido nada más agarro un disco lo humedezco lo dejo ahí y súper rápido que me lo quita igual este el maquillaje ni se diga te lo quita súper rápido y no te deja esa sensación grasosa es otra cosa que me gusta aunque yo siempre después de desmaquillarme sí me gusta como lavarme mi cara para estar como segura de que sí quedo limpia y de que este me puedo poner como que más con confianza mis cremas y sé que no voy a traer así como que pues ahí la mudre ¿no? y este pues sí me gusta mucho con este ya tengo como tres meses se mira así pero la verdad es que me queda como tanto así nada más que yo este lo pasé en un botecito de viaje para pues poderlo traer este como en mi neceser y no traer el bote así grandote pero este dura mucho me gusta mucho y creo que igual no cuesta más de ocho dólares está súper bien y este pues nada yo para la gente que no quiere batallarle se los recomiendo mucho creo hay otro con tapadera rosita nada más que aquel tengo entendido que no es a prueba de agua así es que por esa razón yo me fui por el azul y sí la verdad es que me encantó no se siente esa sensación grasosa ni nada como les digo y pues yo pienso que si se me termina este no sé lo estaré comprando de nuevo porque se me echó súper bien y no me deja esa sensación tan fea así como que grasita y con sol y así y pues para antes de irme para enseñarles este como se miran los labiales así estos labiales como les digo cuesta un poquito de trabajo quitarlos les voy a tratar de hacer este la arrime un poquito más la cámara les voy a tratar de hacer un poquito este la muestra de cómo se mira ya los labiales este secos un poquito pues más secos nada más que aquí me estoy lavando lavando no limpiando los dedos porque ya les había tratado de hacer el video antes y pues no sé y bueno este así es como se miran ya los los labiales como pueden ver este ya se mira casi seco y este sigue como cremosito este tarda más en secar pero como les digo siempre se termina quedando así como que un acabado de labial y este no este está este seco voy a tratar de pasar este con mi dedo este y si ustedes miran es casi nada lo que se pasa en cambio si le pongo un poquito más acá en medio pueden ver que el de NYXI se pasó el de NYXI si te si te pinta y otra cosa que este aparte que les quiero mostrar de que pues de que se traspasa uno y el otro no es que por ejemplo si tú te lo tratas de limpiar yo ahorita traigo una toallita humeda el de NYXI se quita fácil pero el de Jordana ese si tarda como que más y tienes que estarle como que tallando para que se quite en cambio y pues aparte es un manchadero en cambio este si quieres como quitártelos un poquito más rápido déjenme ver si puedo agarrar un algodón de aquí en cambio si te los quieres quitar este rápido y si tan sin tantas cosas así de nada más es que agarre un disquito lo voy a mojar un poquito con el agua lo voy a aplicar aquí sobre mi mano y como les digo como el labial de Jordana este se si seca como terminado más así como opaco cuesta más quitártelo entonces yo pienso que por eso tarda más también en quitarse de la boca y este y a la hora de quitarlo si duras mucho o te lo estás así como que retocando si cuesta más trabajo quitártelo y pues yo este para no batallarle ya cuando me lo quiero quitar nada más mojo un disquito con ese agua con ese agua de garnier y lo dejo así un poquito y ya nada más le doy un pasón así y ustedes pueden ver como que ya este ya lo removió y sin tanto trabajo así de estarte manchando o haciendo tiradero de papel o lo que sea y les digo es súper fácil te lo quita súper súper bien este y igual con el con el delineador o la máscara de pestañas igual nada más mojo un algodoncito me lo pongo y me la saca súper rápido y sin estar talle y talle y pues sí eso fueron todas las todas las cositas que tenía para mostrarles espero que les haya gustado el video y que no les haya parecido aburrido y pues este les pido una disculpa porque aquí está mi jaladito pero bueno este pues nada eso fueron todas las cositas espero les haya gustado ya saben si algo les interesó voy a dejar todo aquí anotado en la cajita de información y pues ya saben también si les gustó regalarme sus deditos para arriba para yo saber que si les están gustando estos videos y hacerlos como que un poquito más este seguido y mirando a ver como que que tipo de video les gusta así este para yo saber y también suscribirse a mi canal si no están este suscritas para que cada que subo un video ustedes puedan darse cuenta y pues también por último les quería dar las gracias a las personas que se han estado suscribiendo al canal que pues aunque son muy poquitas para mi esto así como que son muchísimas porque yo sé que esto no es fácil yo sé que esto es con tiempo pero este no sé el recibir un comentario o un dedito arriba o este una suscripción a mi me pone súper contenta porque este así yo me doy cuenta de que les está gustando porque les estoy enseñando y pues la verdad les doy muchas gracias y pues ya me despido no quiero este dejarlas aquí con más plática porque les quiero aburrir pero pues sí gracias gracias por todo y nos estamos mirando en un próximo video se me cuidan hasta luego bye bye